Para que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de Navidad enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña que arrastre sus hombas fugaces del río para que los libros, para que Dios mío. Leí muchos libros, leí tanto y tanto, y al fin se cansaron de hacerlo mis ojos. Hoy solo me queda un poco de llanto, una honda amargura y un hondo quebranto, un hondo de espinas y un bosque de abrojos. ¿Qué sabio ha podido, meceres en la broma, que arrastra una gota pintada de rocío? ¡Oh sabios puertas, romper nuestras plumas! Lo ves como escriben, sus versos les pudo, oír y comentoran sus himnos el viento. Debajo de un árbol, medito y espero, muy poco a los hombres que pasa el espíritu. La vida es un viaje, yo soy un revero, Cansado de todo, dormir solo quiero, el último sueño de tos y de olvido.